En mi vida y en la de Juan no existen, existen. Luego del tremendo pleito que ventiló Niurka contra su hijo Emilio el Halcón, donde aseguró que le había faltado el respeto, varios famosos apoyaron a la cubana. Pero hubo una famosa que le mandó un mensajito. Se trata de la actual novia de su ex Juan Osorio. Del tema de su mamá no voy a hablar porque pues es un pasado en mi vida y en la de Juan no existen. Eso sí, Eva quiso dejar claro que con Emilio tiene una excelente relación, pues ha podido compartir con él tiempo de calidad y tiene lindos recuerdos a su lado. Emilio tiene un cariño muy muy especial en mi vida, yo lo quiero y lo respeto mucho y él a mí. Pero al preguntarle directamente sobre el pleito de Niurka y su hijo, Eva Daniela respondió al margen del conflicto con mucha madurez, diciendo que la cubana representa un tema negativo en su vida y es por ello que prefiere evitarla sin lugar a dudas. No quisiera que en mi vida entraran temas negativos. Así como lo escuchan, la mexicana aseguró que tanto para ella como para Juan, Niurka no tiene ninguna importancia ni relevancia, y más ahora que ya anda teniendo una carrera más sólida como actriz. Aunque hablando de la mujer escándalo, te cuento que se anda especulando que Niurka habría armado todo este teatro con complicidad de su hijo y todo para darse publicidad. Recordemos que la última vez que la vimos llenar los titulares fue cuando su hijo Emilio formó parte de la Casa de los Famosos cuarta temporada, ya que ahí la pudimos escuchar criticar a los demás famosos del reality. Y ahora que dio a conocer la razón por la que se distanció de su hijo, muchos internautas y comentaristas han dado por hecho que los motivos de Niurka no son creíbles. Porque ella dice que lo bloqueó porque él hablaba con palabras de repente al sonante, Niurka, y que no cumplía las reglas, Niurka. Un ejemplo fueron los comentaristas del programa de primera mano, donde aseguraron que a la cubana se le estaba acabando las polémicas y curiosamente coincidió el pleito con su hijo. Es que si no habla de eso, ¿de qué habla? Y bueno, en otros temas te cuento cómo Enrique Guzmán rompe el silencio tras denuncia de menor. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.